Entes del movimiento liberal republicano nacionalista rechazan las intenciones de la cúpula de irse nuevamente en una alianza con el partido PRD. Eso no es un partido, eso es una cofradía, una franquicia comercial para hacer negocios y eso no puede ser el Molirena. Molestos e indignados se pronunciaron los miembros del movimiento rescate en Molirena por las jugadas políticas que protagoniza la cúpula del colectivo oficialista comandada por el diputado Francisco Alemán para continuar aliado al PRD y a la candidatura presidencial de José Gabriel Carrizo. Nosotros también tenemos la libertad de decirle a los Molirenas y al país en el momento oportuno cuál nosotros consideramos debe ser la opción o la alternativa más democrática que permita que el país supere este periodo gris y amargo de corrupción, de clientelismo y de decadencia política. Lamentablemente el partido Molirena, su organismo, su presidente ha señalado y ha impuesto de que la escogencia del próximo candidato a la presidencia de la república sea autorizado solamente por el CEN. Los militantes ratificaron las denuncias presentadas por irregularidades y confirmaron que el movimiento también tomará una decisión de alianza, pero con otro partido. La alianza que se hizo en este gobierno se hizo del PRD con el señor Francisco Alemán a título personal. Se pretende hacer lo mismo y nosotros en esa no vamos a caminar. Esa dirigencia corrupta tendrá que responder ante las autoridades de la república, ante el país y ante el partido Molirena porque esa dirigencia corrupta ha lastimado, ha mancillado la dignidad de los hombres y mujeres del Molirena. El Molirena está próximo a escoger a sus candidatos a los distintos cargos y a ratificar su alianza. Félix Antonio Chávez, Econ News.